Saludos mundo somos Spiderman, el otro día estaba viendo el canal de las estrellas y no pasaron la rosa de Guadalupe y nosotros el pueblo mexicano queremos ver la rosa de Guadalupe y si Televisa no hace caso de esta amenaza nos veremos a de llegar a medidas extremas así que vienen del 24 de noviembre al 13 de diciembre y no perdamos esperanzas Somos Spiderman, somos legión, somos sensuales, somos bien hardcores, no nos esperen, no andes con nadie, porza